Muy buenas noches con todos. Recibo un cordial saludo del grupo estudiantil aplicado a la hidráulica e hidrología de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Mi nombre es José Inastroza y en esta oportunidad tengo el honor de presentar al doctor Víctor Miguel Ponce. Él es docente principal de la Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de San Diego, California. Sus campos de especialización son Ingeniería Hidráulica, Hidrológica y de Recursos Hídricos. Cuenta con 50 años de experiencia en Ingeniería, Investigación y Consultoría Especializada. Sus áreas de especialización son Hidráulica e Hidrología Computacional, Hidrología de Aguas Subterráneas, Ecohidrología, Hidroclimatología e Hidrocedimentología. En esta oportunidad nos acompaña para vendernos el tema webinar Chou, Frou y Bernikoff, reseña histórica y comparativa de los tres personajes de la Ingeniería Hidráulica. Síguense realizar sus preguntas en el chat, me pueden escribir y le doy pase a usted, doctor Vance, para presentar. Muchas gracias, José Luis. Agradezco la atención del grupo de estudiantes de Hidráulica e Hidrología de la UNI. Personalmente, el que les habla, me gradué de la UNI el año 1967. O sea que este año estoy cumpliendo 55 años de carrera profesional. No necesitamos entrar al detalle, sino más bien lo que voy a hacer es voy a compartir con ustedes la presentación. Bueno, en primera instancia, si ustedes tienen interés en estudiar un poco más, un poco más en detalle, porque yo voy a cubrir varios temas y no los voy a tratar todos en detalle, pueden entrar a mi página ponce.sdsu.edu y José Luis les puede indicar cómo llegar al enlace que vamos a tratar hoy día. He preparado un enlace especial. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ya cambiar al enlace. A ver, vamos a ver. Entiendo que ya ustedes están viendo la página del curso, ¿es cierto? Sí, así es. Está, ¿no? Ya. Sí. Entonces, aquí dice Universidad Nacional de Ingeniería, Grupo Estudiantil GEA. El tema es Cho, Fruit y Veterminicó. Reseña histórica y comparativa de los tres personajes de la ingeniería hidráulica. Estos realmente son tres personajes. Y yo no quiero emplear mucho tiempo en contar cuentos, que yo sé muchísimos, pero el año 2014 me invitaron a dar una charla en Portland y yo escogí este tema. Y el jefe de la conferencia lo aceptó y se interesó mucho en el tema, porque le pareció un tema interesante. Ok, o sea que la gente iba a estar interesada. Y efectivamente, y la razón por la cual es interesante es porque se menciona, es como un trío, un triunvirato. Es Cho, que todo el mundo lo conoce. Fruit, todo el mundo lo conoce también a Fruit. Pero Veterminicó, muy pocos lo conocían en esa época o lo conocen aún. Entonces, esa presentación fue muy bien aceptada. Y yo ahora estoy utilizando esa presentación que está publicada en mi página, modificándolo un poquito aquí, digamos un 5%, y hacerla la presentación de hoy día. Ahora, entonces yo tengo aquí la página que yo he hecho, lo terminé ayer, está fechado ayer. Y voy a ir, pues, un poquito rápidamente sobre los temas. Tengo 11 temas que tratar. A lo mejor no trato, no tengo tiempo para tratar todos. Tengo 50 minutos. Hoy son las 4 y 2, o sea que tengo 48 minutos. Los últimos 10 minutos los dejamos para preguntas que tengan ustedes a bien hacernos. Entonces, tenemos aquí el contenido Venti Cho. ¿Quién es Venti Cho? William Fruit, Valentín Bedernikov. Un ejemplo de ondas pulsantes o de rollo que es el tema de Bedernikov. Primero, tenemos una biografía corta de Bedernikov. Y luego ya entramos al tema técnico, ¿no? Primero es un tema de personajes, ¿no? Luego entramos al tema técnico, que es mi tema. Las tres velocidades características y los dos números adimensionales. Estos ítems 7 y 8 yo los desarrollé por primera vez el año 91. Publicamos un artículo de ese tema y ha sido un artículo bastante aceptado y muy bien leído. ¿Por qué? Porque el Bedernikov, el número de Bedernikov estuvo escondido por mucho tiempo. Fue desarrollado el año 45 por el señor Bedernikov, pero él lo usó muy confuso. En realidad no era confuso. Nosotros le dimos la claridad en el año 91. Entonces, luego el Bedernikov en Cho. Cho habla de Bedernikov. Mucha gente no sabe eso. Aquí lo he puesto para que ustedes lo vean. Explicando en detalle todo, porque Cho no explica en detalle. Y yo sí explico en detalle. El número 9 es explicar en detalle lo que dijo Cho. Y el número 10 es mostrar lo que dijo Cho. Y al final ya las consideraciones finales, el wrap up, como dicen aquí en inglés. Entonces, primero comencemos con Bentichow. ¿Quién es Bentichow? Él fue un hombre muy conocido en hidráulica, tal vez uno de los hombres más conocidos, uno de los personajes más conocidos en hidráulica. Él es el, bueno, es origen de la nación china, pero viajó a Estados Unidos para estudiar, estudió la maestría, luego estudió el doctorado. Y luego una cosa dio a otra y se quedó como profesor en la Universidad de Illinois, en Urbana, que es una universidad de muy buena reputación. Ahí ha trabajado él por más de 30 años hasta su paso, el año 1981. A ver, permítanme un poquito hacer algo aquí, una facilidad, un poquito más. Ya, ahí, hasta el año 81. Entonces, este señor, en el proceso de su enseñanza y su trabajo con los alumnos, escribió tres libros. El primer libro fue el año 59, que es Diseño de Canales. Él le llamó Diseño Canales Abiertos, y por eso ahora en español se dice Canales Abiertos también. Pero le voy a decir canales, pero no. Seguimos lo que dice Cho. Entonces, este señor escribió tres libros. Primero escribió un libro de hidráulica, el año 59. Luego escribió, luego cambió de tema y se fue a la hidrología y escribió un manual de hidrología en el año 64. Pero hay que hacer la diferencia que el manual de hidrología es un compendio. O sea, él no lo escribió todo, es un libro muy grueso. Y luego se dedicó también a estudiar, a hacer un libro de texto que se llamó Applied Hydrology, que es el año 89. Pero qué interesante. Cho falleció, como ya dije hace un rato, el año 81. Y el año 89 publicó un libro. ¿Cómo es posible eso? Bueno, lo que pasó fue, y estoy leyendo entre líneas aquí porque conozco el tema, que él estaba escribiendo el libro y falleció. Bueno, iba a fallecer, se dio cuenta y entonces le encargó a su alumno, a su último alumno, David Meidman, que ahora viene a ser profesor en la Universidad de Texas, 40 años después. Y le dijo que lo terminara, que lo terminara el libro. Y Meidman se demoró, ya ven ustedes, unos añitos, del 81 al 89. Ocho años, se lo incorporó a Larry Mace, que era profesor de Arizona, de hidrología también, más en la parte de planeamiento. Y terminaron el libro el año 89. Yo sé, porque ahora sí, no puedo con mi genio. El año 89 yo publiqué mi libro de hidrología. Y a la semana de publicar mi libro, Meidman en persona me llamó y me dijo, felicitaciones por tu libro Ponce. Porque yo acabo también de publicar otro libro. Yo no me había enterado, ¿no? Pero ya, después ya yo me enteré. Este es un tidal bore. O sea, es una, ¿cómo se dice? Tidal bore. Es una ola, gran ola. Esta ola tiene como, vaya, 6, 8 metros, ¿eh? En el Changtang de China. Porque como es una cosa tan rara, Chow lo puso en su libro, pues como, digamos, como mostrando la hidráulica, la hidráulica un poco rara que puede sucederse en ciertas zonas, tales como el país de origen de él, ¿no? Entonces, este es el tidal bore. Fruit. ¿Quién es Fruit? Fruit es un inglés. Estudió, nació en Devon. En Inglaterra, el año 1810 y murió el año 1879 en un viaje a Sudáfrica. Yo encontré la foto de Chow buscándola en el web. Pero la de Fruit no podía buscarla en el web porque Fruit ya tiene más de 150 años, casi 150 años que ha fallecido. Pero lo encontramos porque hay libros sobre Chow, perdón, sobre Fruit, muchos, bastantes, varios libros. Entonces, esta es la foto original de William, William Fruit. ¿Qué hizo Fruit? Fruit se dedicó en los años, digamos, 60, 70, antes de fallecer, a trabajar en el diseño del casco de los barcos. Y hizo muy buen trabajo. Al principio el trabajo lo hizo él solo porque no le querían dar el fondo, o algo pasaba, política. Pero al final la gente se dio cuenta que él realmente tenía la solución del problema de cómo diseñar el casco, hidrodinámicamente el casco de un barco. Bueno, pues, estos son modelitos, pero en realidad él estaba trabajando con barcos. En fin, pero él enfatizó y trabajó mucho en el asunto o el trabajo, el tema de los modelos. Y descubrió una relación entre la velocidad, como dice acá, la velocidad de jale, o sea, la velocidad de empuje del barco, era proporcional a la longitud del barco. La longitud que están viendo ustedes allí. Entonces, él lo llamó a eso la ley de comparación. En su libro, hay un libro completo sobre Fruit, que yo estoy refiriéndome ahora. La ley de comparación. Parece que la historia demuestra que había un concepto similar, había desarrollado por unos franceses en el año 1840, pero no tuvieron fama, no tuvieron el crédito, y el crédito pasó mayormente a Fruit. Entonces, ese es el trabajo que hizo Fruit. Básicamente, él desarrolló el concepto de dimensionalidad, por el cual se relaciona una velocidad con una longitud y con un coeficiente que, porque para que este número sea adimensional, el coeficiente tiene que tener dimensiones. Entonces, esto es lo que hizo Fruit. Y bueno, ¿y qué pasó con Fruit? Él falleció, obviamente, el año 1880. Ahí dice el año 1870. A ver, un ratito, por favor. El año 1879. Entonces, este señor Fruit desarrolló esta fórmula 12 que tengo yo aquí. Y eventualmente, eso fue el 879, a fin de siglo, hubieron unos alemanes y otros franceses, creo, si estoy correcto, que estudiaron, eran, algunos eran alumnos de Fruit, y estudiaron lo que él había dejado, el legado que él había dejado, y crearon este concepto, que ahora hemos dado en llamar el número de Fruit. Pero vean ustedes que no es exactamente lo que dijo Fruit. Porque en el denominador hay una profundidad, no una longitud. Entonces, parece que esta ley de comparación se aplica de varias formas. Se aplicó como lo dijo Fruit y ahora se aplica como la ecuación 13. Entonces, no tengo el nombre, lo busqué, pero no lo encontré hoy día, de la persona, porque eso está en los libros, de la persona que aparentemente fue el primero que publicó uno de los alumnos de Fruit a vuelta del siglo, hace 120 años. Luego eso fue recogido por King, el profesor King de la Universidad de Michigan, en su libro que publicó el año 1910, creo que se llama Manual de Hidráulica. Y entonces, ya cuando King le dio la fama a esta fórmula, ya quedó como Fruit ahí, cementado ya. Entonces, la ley de Fruit original, pues ya casi no se conoce. Habría que ir al libro original, al libro de Fruit, la biografía de Fruit, para enterarse. Ok, eso es el Fruit. Ok, tenemos unas calculadoras, por ejemplo, aquí tenemos una calculadora, que ustedes pueden probar, dándole el V y el D, para determinar el número de Fruit muy rápidamente. Ahora, otro sí les digo, que la derivación del número de Fruit es con el D, que es la profundidad hidráulica, no con la profundidad geométrica, que es un poquito diferente, depende. Si el canal es rectangular, es lo mismo, pero si el canal es trapezoidal y muchos canales son trapezoidales, pues hay una pequeña diferencia. ¿Cuál de las dos es la que se usa? Bueno, en la práctica se usa mucho la Y, que es la profundidad geométrica, pero la verdadera profundidad para el cálculo de números de Fruit debe ser la D, la D capital. Y así debe ser en todos los cálculos numéricos. En los cálculos numéricos debe hacerse con D capital, porque si usted lo hace con Y, o sea, la otra D, la D minúscula, se introduce un pequeño error, 2, 3%, y eso es inaceptable en cálculos numéricos. Cálculos numéricos tienen que ser precisos. Bueno, eso es otro cuento, otra historia. Ahora, ahora sí, regresando, entonces, aquí vamos a pasar ya a Valentín Bedernikov. Bedernikov conversó, o trató este tema el año 1945, pero lo hizo muy complejo y lo hizo en ruso, y yo he tratado, hubo una traducción al inglés, y yo he tratado de leer esa traducción, y la verdad, verdad, no lo entiendo completamente. Y eso que yo le pongo mucho ahí a las cosas. Se complicó la cosa con el señor ruso. Dos artículos que él escribió, el 45 y el 46. En esa época, había un señor francés, Kraya, que trabajaba en el mismo tema. Y entonces, Kraya, lo que exactamente no sé en este momento, porque hay una publicación de Kraya en francés, el año 45, sobre el tema. Y entonces, tenemos el Bedernikov el año 45 sobre el tema, y entonces, ¿quién es el que inventó? Lo cierto es que, a la hora de hacer este comparar, pues yo estimo, en base a mi conocimiento, que no se conocían porque estaban trabajando paralelamente, más o menos uno o dos meses, arriba o abajo, y entonces ellos publicaron independientemente su conocimiento. El mismo, el mismo tipo de conocimiento, el mismo concepto. El señor, parece que el crédito fue a Bedernikov, no fue a Kraya, porque el Bedernikov lo traducieron inmediatamente al inglés, y el Kraya se quedó en francés. Entonces, Kraya, como decir, dijo, ¿y ahora qué hago yo? Se fue a Estados Unidos, se empleó con la National Bureau of Standards, una oficina grande allí en Estados Unidos, y el año 52 publicó, republicó lo que había hecho en francés, pero en inglés. Y le dio más luz al Bedernikov. O sea, aclaró varios conceptos del Bedernikov. Nosotros hemos leído Bedernikov y no lo hemos podido leer, pero el Kraya sí se puede leer. Bueno, no todo, pero sí se puede leer. Lamentablemente, Kraya cometió un error allí, que después nos hemos dado cuenta, que no viene al caso, pero no importa, los papers buenos, los artículos buenos, siempre tienen errores. Eso les digo yo a mis alumnos, porque están en la vera, o sea, están adelante. Pueden cometer errores, se les permite que cometan errores. Así es. Entonces, el Kanch, que hizo su gran paper en el año 69, tiene tres errores crasos en su paper, fíjense lo más. Crasos, grandes. Y sin embargo, ese es uno de los mejores papers que se ha escrito en la ingeniería hidráulica. El paper de Kanch, o Kunch. El de Muskingham Kunch. Ok, entonces esta es la historia del señor Kraya, en el que él dice claramente que las ondas de rollo, que en Bolivia se han dado en llamadas ondas pulsantes, se formarán cuando la velocidad de Sedum excede a la velocidad de Lagrange. Así lo dijo Kraya, con esas frases. Ok. Y entonces, de ahí nosotros nos hemos agarrado para comenzar a estudiar bien este tema. El año 90-91. Hace más de 30 años. Nosotros hemos podido llegar a esa claridad porque el año 77 hicimos un artículo con el doctor Simons en el que estudiamos todo el tema de propagación de ondas en canales, desde las más chiquitas hasta las más grandes. Y entonces, pudimos determinar que escribir de esta forma el criterio de Bederni con Kraya, de la forma 14, que dice la celeridad de Sedum tiene que ser mayor que la celeridad de Lagrange. No sé si ustedes están en conocimiento de esto, pero bueno, estudiando después lo pueden ver. Entonces, la celeridad de Sedum. Sin embargo, nosotros expresamos la celeridad de Sedum en una forma un poquito más diferente, que es beta-1 por u y beta es el exponente de la curva de gasto, gasto descarga área o caudal área. Y esto es la fórmula ya relativa, o sea, relativa a la velocidad, o sea, que tendría usted que quitarle la u a la izquierda y la u a la derecha y te queda esta fórmula que viene a ser, pues, una fórmula clara de lo que es la fórmula de... Bueno, la comparación entre la velocidad de Sedum y la velocidad de Lagrange. Aquí tenemos la foto de Valentinovich Vedernikov. Yo conseguí la foto de Cho easy, fácil. Luego conseguí la foto de Fruit, también relativamente fácil. La busqué en la biblioteca, etcétera, porque no estaba en línea. Y la foto de Valentín Vedernikov no la pude conseguir, porque era ruso y había fallecido hace 40, 50 años. Felizmente, tengo un alumno de origen ruso y entonces le pedí... Y él, claro, se demoró, no lo hizo, digamos, de la noche a la mañana, pero se demoró un tiempo y al final produjo esta foto de Vedernikov, que ahora sí le hemos adicionado al artículo. ¿Qué son las ondas de rollo que el profesor Vedernikov estudió? Son estas ondas. Aquí las tenemos en un aliviadero, aquí en el reservorio Turner. El 24 de febrero del año 2005 me enteré que este reservorio estaba rebalsando. Aquí en San Diego los reservorios generalmente no rebalsan, no los dejan rebalsar, los usan el agua, porque el rebalse significa botar el agua al océano. Pero esta vez, digamos, llovió mucho, un, dos, tres días antes y comenzó a rebalsar. Entonces yo me fui allá justamente, pedí permiso para entrar porque hay que pedir permiso y tomé esta foto, esta foto excelente de lo que es una onda de rollo. Solamente que las ondas de rollo son generalmente casi unidimensionales, pero en este caso aparecen bidimensionales porque hay condición de contorno, como ustedes se pueden dar cuenta. La fricción igual a cero en el contorno. O sea, esa es la historia resumida de Vedernikov. Ahora, ¿qué son estas ondas de rollo y ondas pulsantes que a propósito han sido preocupación de ingenieros hidráulicos por más de 100 años? La primera onda de rollo fue documentada por un geógrafo en Suiza el año 1907. Digo documentada porque fue documentada en una revista, porque también puede haber sido documentada que no se publicó y bueno, eso no se conoce. Entonces, aquí tenemos, voy a mostrarles a ustedes a los que no conocen qué es una onda de rollo. Específicamente voy a mostrarles una onda pulsante en el río Guayñajaguira, en La Paz el 11 de diciembre del 2021. Ahí viene. Como ustedes ven, esta onda es una onda yo considero que es más que nada fea porque no es, digamos no es posible, pero no es probable que mate a gente porque el que está ahí al costado de la onda a la hora que pasa, pues en mi opinión es un tonto y debería pagar. Lo cierto es que la gente se aparta, como ustedes ven, no hay gran daño. tengo entendido que este fenómeno se ha reproducido bastante seguido allá en La Paz y ha causado uno o dos muertos, aunque no me tomen eso porque la verdad no sé. Lo que sí sé es que mayormente son ondas que son feas, pero se pasan. Ahora, la frecuencia es interesante e importante. Anteriormente, yo digo hace unos 10 años, se producían, pero no era tan frecuente. Pero en los últimos dos o tres años ha aumentado la frecuencia. Tan es así que yo estuve allá en La Paz el año 2019 y me dijeron que en la... Estuve en mayo del 2019 que en la... ¿Cómo se dice? La estación de invierno que acababa de pasar la estación lluviosa habían habido 10 u 11 de estos eventos. O sea, en tres meses pues 11 eventos eso es una gran cantidad de eventos. Entonces, en mi opinión está feo, debe arreglarse. Todavía no se ha arreglado, pero debe arreglarse. Ahora, para cambiar un poquito la escala, voy a mostrarle ahora a ustedes otro... otro... video sobre el cálculo de los números de fruto y vedernicó para ondas de rollo en superficies empinadas. Yo vivo en un cerro y la... la pendiente al costado de mi casa es una pendiente alta en el orden de... creo que es 10 o 12% un poco más. Está calculada, no me acuerdo en este momento. Les voy a mostrar el video para que ustedes lo vean. Tal vez no le mostremos todo el video, pero sí les digo que aquí en el video hay una manera de hacer el cálculo de los números de fruto y vedernicó. ¿Ok? Vamos a ver. Cálculo de los números de fruto y vedernicó para ondas de rollo en ondas empinadas, terrenos empinados. Como ustedes ven aquí, aquí está la onda de rollo bajando. Aquí están, mira, ven. ¿La ven? En ese pequeño canalito que se ha hecho allí en la pista, están bajando las ondas de rollo. Esto está al frente de mi casa. Esto lo hicimos hace dos años, creo. Todo está dateado ahí. Y después de estar exactamente el día que lo hicimos. Y hacemos un cálculo de cuál es el número de fruto y cuál es el número de fruto, digamos, de vedernicó. Estimado porque no hemos hecho ninguna medición. hemos hecho estimaciones. Porque no estábamos en condición de hacer mediciones, solamente de demostrar o mostrar el proceso. Tenemos la pendiente, el número de fruto. Finalmente, el número de fruto es 5.7 y el vedernicó 2.7 más o menos. La teoría dice que si el vedernicó excede 1, pues que va a pasar, puede pasar, no es que va a pasar, que puede pasar el fenómeno. ¿Ok? Pasemos a la biografía. La biografía del señor vedernicó. Esta biografía fue preparada hace dos años o hace un año más o menos por mi alumno Alexander Bastomersky que ya les dije que origina en Rusia. Yo le pedí que lo hiciera, lo buscó, lo encontró, se contactó con la gente, digamos, con los académicos ahí en Moscú y produjo y produjo este documento que está en inglés y que como ustedes pueden ver, vedernicó se había dedicado al flujo en canales, trabajaba para irrigación, tiene un libro denominado Seepage from Channels, que quiere decir infiltración de los canales. Este señor se dedicó no solamente a los canales abiertos, al flujo digamos inestable, también se dedicó a la filtración, al cálculo de la filtración y la cantidad, el medio poroso, etcétera. Es conocido también en esa área a propósito. Entonces, aquí tenemos el 47, el año 47 fue jefe del departamento de hidráulica de una institución allá en la Unión Soviética. En fin, ustedes pueden leer con más detalle esta biografía corta que hicimos y aquí al final le damos crédito al profesor esta biografía corta del profesor Bedernikov fue preparada por Alexander Gostomelsky que fue mi alumno que se graduó en el año 2014 con una maestría aquí en la Universidad de San Diego y él acredita al profesor Dimitri Koslov que es jefe del departamento actualmente jefe del departamento de hidráulica y construcción hidráulica en la Universidad Estatal de Moscú. Entonces, ese es el tema. Ahora si entramos a la parte técnica este es mi área ya o sea el artículo que yo escribí lo otro lo que hemos anteriormente hablado es historia aquí vamos a hablar ya de la parte hidráulica entonces tres velocidades características ¿cuántas velocidades características hay? Bueno, pueden haber muchas pero en la hidráulica en la mecánica de fluidos pueden haber muchas pero la velocidad en canales abiertos son tres no más solamente son tres entonces ¿cuáles son? la velocidad media del flujo uniforme o permanente que se determina con la fórmula de Manning o la fórmula de Chessy ¿cuál de estas es mejor? ¿qué escogería yo? yo escojo de cajón escogería la fórmula de Chessy porque es la dimensional y los fenómenos hidráulicos son todos reducibles a no dimensiones entonces ¿por qué se habla de la fórmula de Manning? porque la fórmula de Manning es famosa ya tiene más de 100 años etcétera y entonces a la gente le gusta más la fórmula de Manning ya la verdad no sé por qué podría hablar aquí media hora sobre eso pero no lo voy a hacer pero el Chessy es preferido por los por los investigadores y por los teóricos cuando yo hice mi curva S el año 77 ya les mencioné escogí Chessy porque Chessy era el único que me iba a dar claridad en el asunto Manning no me iba a dar claridad y en eso tenemos más experiencia todavía el capítulo 7 de mi libro de hidráulica de canales lo hicimos con Chessy también porque sabíamos que si entrábamos al Manning no salíamos de allí como que no salió Chou ni Henderson del Manning o sea que se complica la cosa ya no puedes resolverlo no puedes explicarlo más que resolverlo la segunda velocidad es la velocidad relativa de las ondas cinemáticas derivada de la fórmula de Seddon ¿quién fue Seddon? Seddon fue un hidráulico que escribió el año 1900 un artículo sobre esto este señor pasó 5 años midiendo los ríos porque él estaba interesado en la velocidad de del flujo no permanente no del flujo permanente ya se sabe Manning o Chessy él estaba interesado la velocidad del flujo no permanente y derivó esta formulita que él la llamó la fórmula que el río obedecerá la ley del que el río obedecerá así lo llamó él no le dijo fórmula de Seddon no podía decir eso porque él mismo era Seddon entonces eso fue en 1900 y ya a partir del año 1960 se ha dado en llamar esta fórmula de Seddon como Seddon con su nombre y finalmente viene la tercera fórmula que es la velocidad de Lagrange la velocidad de Lagrange es muy conocida ya más de 200 años no necesito repetírselas es la raíz cuadrada de G por D ya lo hemos mencionado hace un rato claro que la D aquí es la D mayúscula no la D minúscula o la Y pero esta es la velocidad de Lagrange conocida derivada por Lagrange hace como 200 años más o menos creo que fue en 1700 a fines del siglo XVIII 220 años tiene esta fórmula entonces tenemos tres velocidades de estas tres velocidades bueno primero les presento la ecuación de Manning que todos ustedes la conocen y su equivalente la ecuación de Chessy luego tenemos la ecuación de Seddon que es esta esta es la fórmula la fórmula 3 aquí en este artículo es la fórmula que Seddon derivó ¿qué hizo Seddon? Seddon midió la celeridad ¿cómo lo hizo? no sé pero se pasó 5 años midiendo esto midió el ancho y midió la pendiente de la curva de gasto de gasto descarga tirante esa pendiente aquí está la pendiente la curva de gasto el ancho de top en inglés y la celeridad y como les digo trabajó 5 años yo no sé qué hizo pero sí derivó esta fórmula lo que pasó fue que él seguramente que tenía muchos ingredientes y los juntó por aquí por allá etcétera etcétera porque él no hizo nada de teoría casi nada entonces él al final dijo experimentalmente he descubierto esta fórmula la voy a llamar la ley que el río obedecerá sin embargo él aparentemente no se dio cuenta en ese momento porque no tenía todo el fundamento teórico que fue desarrollado 55 años después por los ingleses Lighthill y Whitlam en su famoso artículo las ondas cinemáticas o sea la palabra onda cinemática se descubrió o se inventó el año 1955 pero ya cedo en el año 1955 o 55 años antes ya estaba midiendo la onda cinemática solamente que no la llamaba cinemática porque él no era teórico no era investigador entonces hemos visto que la onda cinemática se puede perdón que la fórmula de Seddon puede más simplemente ser escrita de esta fórmula en la que la celeridad es la misma la velocidad es la velocidad de Manning o Chessy y el famoso beta que nosotros le hemos dado en llamar beta y he visto que ahora se le está llamando a nivel mundial como beta pero antes se le llamaba como m como tenía varias variables allí porque no había acuerdo entre qué cosa es lo que había que llamarlo ¿no? ¿en qué cosa es beta? interesantemente el beta es el exponente de la curva de gasto de la curva de gasto descarga área pero claro también puede ser reemplazada por la curva de gasto descarga profundidad o descarga tirante ¿no? porque hay relaciones que relacionan a las dos pero es la curva de gasto descarga área que es la teórica porque generalmente en hidráulica tenemos una fórmula teórica luego una fórmula práctica pues la fórmula teórica no se puede aplicar es más difícil de aplicar luego tenemos la 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 celeridad cinemática relativa relativa al flujo que es esta beta menos uno por un y la celeridad dinámica relativa que ya ustedes la conocen muy bien esto lo hemos hecho basado en el estudio que yo llamo la curva o mi curva S o la curva S del año 77 en el cual entendimos todos estos procesos muy claramente ¿no? a mí me demoró tres meses escribir ese ese artículo de noche nomás porque no se suponía que no estaba haciendo ese trabajo estaba haciendo otro trabajo entonces no podía usar los días el día para hacer este trabajo pero lo hice al final y en tres meses lo publicamos perdón lo concluimos y lo publicamos al año siguiente seguimos con el siguiente artículo que es dos números adimensionales de estas tres velocidades solamente puede usted sacar dos números adimensionales uno es el fruit y el otro es el vedernikov punto aparte el tercer número es la relación entre los otros dos y ese es el beta en realidad es el beta menos uno o sea que el beta yo lo he dicho en mis clases viene a ser podría decirse el más importante concepto en la hidráulica de canales porque engloba o subsuma al vedernikov y al fruit que son de por sí ya bien importantes entonces el beta es nuestra estrella en realidad es el valor importantísimo y nosotros hemos hecho cálculos ahora con el beta ya les voy a mostrar bueno creo que no se va a poder ahora pero la próxima semana estoy haciendo una presentación que extiende estos temas en La Paz Bolivia entonces ejemplos de fruit cuando estuve en Puno el año 2007 me invitaron a visitar la irrigación de Cabana Mañazo que a propósito había sido diseñada diseñada por lo menos diseñada por los ingenieros de la uni los ingenieros de la uni fueron allá no sé cuándo antes anteriormente y a mí me invitaron a dar una charla y yo fui al campo porque les pedí ir al campo y me llevaron a Cabana Mañazo porque era como decir lo que había que enseñar y allí yo con suerte me encontré con las ondas de rollo en un canalito lateral que se las he tomado y las tengo en mi libro o sea que yo personalmente tomé esta foto y me ha tomado ya tres o cuatro veces o cinco veces encontrar las ondas de rollo no se presentan corrientemente se presentan pero no siempre entonces tenemos aquí tenemos ya una tabla que hemos diseñado en el trabajo del 2014 en la que variamos el beta de tres a uno este es el rango de variación de beta a propósito puede ser menor que uno pero eso es para secciones que se cierran como una vamos a decir una tubería en la cabeza de una tubería de la sección de una tubería allí se podría presentar el beta menor que uno pero como eso no es un canal teóricamente a nosotros en este momento no nos interesa y hemos dejado en uno aquí y el beta tres es el beta laminar mayor de tres no hay aunque Isar en su libro dijo que él había documentado betas mayores de tres pero no se me ocurre a mí cómo es que podía haber hecho eso porque el beta laminar el beta tres igual es al laminar y nosotros no conocemos otro régimen salvo el laminar o el turbulento y el mezclado aquí estamos en el mezclado mezclado 25% laminar turbulento 50% laminar etcétera como ustedes ven y finalmente para el beta 1 para cualquier tipo de fricción este canal se llama lo hemos dado en llamar inherentemente estable el doctor Liguez de Cornell comenzó a estudiar el año 75 el canal inherentemente estable y nosotros lo continuamos el año 93 un alumno quería hacer una tesis un alumno venezolano le dije ¿sabes qué? estudia el canal inherentemente estable y él me dijo ¿y eso qué? no pues le digo te voy a dar el artículo de Liguez para que tú lo leas y ahí comenzamos y efectivamente nosotros pudimos el año 93 94 mejorar el tratamiento de Liguez que se había quedado al principio buena gente Liguez o sea nos dejó que lo terminamos si lo terminaba él ya iba a ser problema y es así la investigación se hace así poco a poco terminamos en el año 95 o 94 creo que fue el artículo de Liguez y diseñamos el canal inherentemente estable es otro tema ah no ahí está perdón este es el canal inherentemente estable ¿cuál es la característica del canal inherentemente estable? que el radio hidráulico es constante ustedes saben que el radio hidráulico es un canal normal no es constante el tirante aumenta el radio aumenta pero en este caso no usted tiene una base que es el principio digamos y después el ancho que se ancha y hemos calculado esto para un número de fruit para un número de fruit neutralmente estable de infinito cuando hicimos esto el año 93 perdón Ponce y Porras dice como toda investigación a veces uno dice bueno lo hago esto y luego lo terminas lo publicas y luego dices mejor lo hubiera podido mejorar y eso fue lo que pasó con nosotros que en realidad el número de fruit infinito no es práctico porque el número de fruit nunca sube más de 30 por fricción por límites de fricción si la fricción fuera nula el número de fruit podría ir hasta infinito pero la fricción nunca es nula siempre hay una fricción ahí una condición frontera finita entonces el número de fruit hemos calculado que aproximadamente 30 sería el mayor número de fruit o sea que aquí se puede rediseñar un canal más angostito más o menos la mitad la mitad del ancho que es mejor de construir más fácil y ocupa menos espacio y ese canal se haría inestable cuando el número de fruit es 30 pero como el número de fruit es 30 no se puede conseguir pues estamos totalmente estables entonces como ustedes ven la sección travesal controla la estabilidad del flujo y ese es el tema que nos va a ocupar que nos ha ocupado desde el año desde este año del año del año del año que comenzamos del año 91 ok el número de Bedernikov en el libro de Chou hidráulica de canales aquí voy a hablar de este número en detalle para que ustedes lo vean ya les dije al principio que voy a dejar el link para que ustedes lo vean por un mes ok si ustedes quieren esta información entran ahí al link lo ven lo revisan lo leen dos veces más o lo imprimen entonces lo voy a dejar ahí por un mes luego ya lo cierro porque así es así es la situación entonces aquí este número de fruit que este número de fruit esto es lo que yo he escrito en ese artículo del año 2014 sobre el número de Bedernikov en el Open Channel Hydraulics ¿qué pasó? vamos a ver qué pasó Bedernikov Bedernikov escribió su concepto el año 45 46 en el año 48 vino un americano creo que su nombre es Powell y escribió un artículo sobre eso y le dio el nombre lo autizó le dijo este concepto ha sido desarrollado tres años antes por el doctor Bedernikov en Rusia o en la Unión Soviética de esa época y por lo tanto podría llamarse el número de Bedernikov eso está en Powell a propósito nosotros tenemos aquí linkeados o enlazados en vivo las referencias o sea que ustedes pueden proseguir de esta forma no necesitan ir a la biblioteca todo la biblioteca generalmente ya está en línea completamente las bibliotecas que no están en línea pues se van a perder o no existen o nadie las consulta porque el Google pues agarra todo bueno eso ya lo saben ustedes entonces tenemos este es el número de Bedernikov pero Bedernikov no que se equivocó pero lo hizo muy complicado puso ahí en vez de poner el beta porque aquí pertenece un beta él le puso x y x gamma en la que x es una función de la fricción y el gamma es una fricción de la sección transversal muy interesante porque el control del Bedernikov es por fricción y por sección transversal o sea que este señor está correcto pero nosotros lo simplificamos le pusimos en vez de x gamma le pusimos beta que es lo mismo exactamente lo mismo hemos estudiado esto a la saciedad entonces al final resulta que x gamma es igual a beta menos 1 el beta es más fácil y es más físico se entiende más fácilmente entonces variación del exponente beta aquí tenemos una tabla en la que mostramos para para la sección hidráulicamente ancha para la sección triangular y para la sección inherentemente estable el valor de beta el valor de beta varía de 3 como ya lo vimos pasando por 5 tercios Manning 3 medios Chessy triangular 4 tercios triangular Chessy 4 tercios Manning Chessy 5 cuartos y luego la inherentemente estable para Manning o Chessy da lo mismo es 1 ya les mostré la sección inherentemente estable y aquí están el B de Frut perdón el B de Bedernikov el x el gamma todos los valores están ahí calculados este es parte del artículo que publicamos en 1991 bueno y al final les voy a mostrar la sección 8.8 Instability of Uniform Flow del libro de Cho este es el libro de Cho que está aquí escaneado para que ustedes lo vean el libro de Cho tiene 600 páginas una página que es esta habla sobre el B de Bedernikov aquí este es todo lo que habla es el Bedernikov entonces dice estabilidad del flujo muchos resultados se han hecho para desarrollar un criterio de inestabilidad en el 45 Bedernikov desarrolló un criterio que puede ser llamado el libro de Bedernikov eso de puede ser llamado el libro de Bedernikov es interesante porque Powell ya lo había hecho 11 años antes en el año 48 no es invención de Cho luego Kraya ya les dije y un japonés Iwasa en el año 60 también hablaron sobre este tema este tema se llama Bedernikov Kraya o Bedernikov Kraya Iwasa o simplemente Bedernikov en la literatura yo creo que Bedernikov pues la mayor gente usa Bedernikov no más entonces este es Bedernikov que lo explica en realidad Cho lo que hace es reproducir lo que dijo Bedernikov sin tocarlo ok ahí está el problema cuando tú eres un autor de un libro lo tocas o no lo tocas y la respuesta es depende de ti si tú quieres tocarlo lo tocas y si no quieres no lo tocas en este caso Cho escribió exactamente como Bedernikov había hecho yo he reproducido eso en mis artículos a propósito Cho no llegó al beta nunca llegó al beta como ustedes ven aquí la última la última ecuación aquí es x gama que yo le digo que este es el beta pero él no llegó porque no podía en ese momento llegar al beta además sin faltarle respeto al doctor Cho pero él es excelente el mejor recopilador que ya existió en la historia de la hidráulica recopilador pero para él meterse a investigar y hacer nuevamente o corregir ya eso no lo pudo hacer obviamente no todos pueden hacer todo y entonces él se remitió solamente a copiar lo que había hecho Bedernikov entonces ¿qué pasó? aquí es interesante ver qué pasó el número de fruit es importante era ya importante por ciento más ochenta y nueve más o menos por ochenta años el número de fruit ya se manejaba por lo menos sesenta años sobre todo por el libro de King King manual de hidráulica en los Estados Unidos entonces el show tenía una disyuntiva ¿dónde poner el concepto este? ¿dónde lo ponía? ¿en dónde entra? y entonces él decidió ponerlo en el capítulo ocho que se llamaba consideraciones teóricas porque el libro de Cho está estructurado de esta manera la primera parte es del capítulo uno al siete que es toda la parte básica luego vienen las consideraciones teóricas en el capítulo ocho y luego el capítulo nueve ya las partes más avanzadas es este el remanso y el unsteady flow o sea el flujo no permanente en el capítulo 18 luego el flujo es espacialmente variado etcétera o sea que la primera parte del libro de Cho del uno al siete todo el mundo lo enseña con Cho y luego después ya se salta además hay otra cosa el libro de Cho data del año 59 por lo tanto no podía tener no podía tener ninguna información nueva que hubiera salido a partir del año 59 entre ella información entre esa información mi curva S y las contribuciones de muchos otros investigadores que han venido después de Cho entonces el libro de Cho está un poco cojo porque le falta la última parte los últimos 60 años es muy buen libro muy buen compilador pero le falta entonces esto es lo que hizo Cho el año 50 el año 59 yo digo un poco de broma que o sea lo escondió no sé por qué y no quiero entrar en detalle el por qué de las cosas de las cosas porque es una nación política pero la verdad es que él puso allí en ese capítulo 8 varios temas que no se manejaban bien que eran muy teóricos etcétera y entonces él puso al Bedernikov lo escondió realmente al Bedernikov y por hacer eso al Bedernikov ha permanecido en la oscuridad desde el año 59 hasta el año 91 en que personalmente el que les habla lo publicó para que se le dé claridad con más claridad o sea más entendible el Bedernikov porque si no lo entiendes si tú lo lees tres veces un artículo y no lo entiendes pues qué vas a hacer si no lo entiendo no lo entiendes y es lo que pasó entonces el año 91 nosotros publicamos esto ya mejorado pero ha tomado interesantemente hasta el año 2014 que el 2014 fue cuando a mí me invitaron en Portland y yo fui allá y hablé de todo esto y les digo con toda seriedad de que aún en 2014 era tema nuevo habían pasado ¿cuántos años? 2.000 1.99 las cosas se mueven lentamente pues entonces lo hicimos así el 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 profesor Ben Zvi de Israel una de las universidades de Israel era alumno fue uno de los alumnos de Cho y decidió hacer una conmemorativa para los 100 años ¿100 años? no, no 100 años no, 50 años creo que fue de la publicación de libros de Cho uno de los libros de Cho y entonces organizó 4 conferencias o 3 conferencias creo que 3 3 sesiones organizó entonces estaba buscando a 4 por sesión son 8 no, 3 sesiones él estaba buscando a 12 conferencistas que hablaran sobre Cho y me llamó me dijo Ponce tú podrías ser uno de los candidatos yo le dije le dije te voy a dar 3 temas y tú escoges el tema y lo hacemos entonces yo escogí ya les he mencionado escogí 3 temas uno de ellos el tema que él escogió el tema que él escogió fue Cho, Frut y Bedernico que es el tema que estamos hablando ahora entonces él lo hizo porque él dijo que esto era una situación un poco conflictiva y que no se sabía muy bien aún en el 2014 fíjense y él es profesor hidráulica en Israel entonces así fue que nosotros contribuimos al redescubrimiento del número del número de Bedernico y les puedo dar varias anécdotas sobre este tema pero no lo voy a hacer son después de todo anécdotas situaciones del momento ¿no? pero esa es la verdad Cho al al poner el el tema de Bedernico en el capítulo 8 al final del capítulo 8 pues básicamente no dejó que se publicara bien pues además hay otra cosa que hay que reconocer que los libros se leen selectivamente yo cuando recibí por primera vez el libro de Cho del año 65 6 años después que había sido publicado lo miré y dije caray esto es no es para mí no es para mí dije no esto es muy complicado y fíjense el año 85 20 años después comencé a enseñar aquí en San Diego hidráulica de canales abiertos y eso necesitaba que yo supiera básicamente que revisar el libro de Cho pues para decir que he enseñado entonces que he enseñado con el libro de Cho al principio enseñamos con el libro de Cho por unos 10 años 15 años no un poco más desde el 85 hasta el 2015 al 2014 ¿cuántos son este? un montón de años pero lo cierto es que en el 2014 sacamos ya nuestro libro que tenemos ahora la diferencia está por supuesto que nuestro libro está en línea y es gratis el de Bedernico no está en línea no es gratis y el de él está 60 años viejo y el nuestro está 4 años viejo o sea que ustedes escojan a ver yo haría los dos yo siempre cuando estudiaba agarraba 3 libros o 4 libros porque un libro no es suficiente eso es la verdad entonces las consideraciones finales ahora sí hemos revisado el número de Bedernico el número de Frut como ocasión del 50 50 es aniversario de la publicación del manual de hidrología aplicada decimos aquí que mientras el número de Frut todo el mundo lo conoce el Bedernico nadie lo conoce muy poca gente lo conoce y les puedo contar historias sobre esto pero no lo voy a hacer para aseverar lo que estoy haciendo para confirmar lo que estoy diciendo aquí en esta frase se piensa de que esto debe ser que Chol puso el Bedernico en el capítulo 8 y como el libro es muy grueso y muy técnico pues nadie lo toca en el capítulo 8 nosotros no cometimos ese error y pusimos el capítulo el Bedernico en el capítulo 1 que es donde pertenece junto porque son tres velocidades ya les dije de las tres velocidades solamente salen dos números el tercero ya sale de los otros dos que es el beta y esos dos números son el Frut y el Bedernico entonces el Bedernico correspondía en el capítulo 1 del libro así fue como lo hicimos en mi libro ok y continúan las anécdotas tenía yo un profesor italiano en esa época visitándome y como él estaba allí él revisó el capítulo este y me dijo él disculpen que hable así pero hay que hablar la verdad le dijo oye ese el Bedernico es un tema complicado y nuevo mira el 2000 cuando fue el 2013 creo 12 sí no me acuerdo exactamente fue aproximadamente hace 10 años y me dijo ¿por qué no pones el Bedernico después en el capítulo posterior yo no voy a cometer el mismo error que cometió Cho yo lo voy a poner adelante que es donde pertenece y así lo hicimos entonces esa es la historia de Cho Frut y Bedernico y con esto yo termino mi presentación exactamente fíjense que exactamente tenemos 10 minutos para preguntas de la de la audiencia ahora voy a terminar aquí voy a cortar la del share para poder vamos a ver aquí cómo corto el share y aquí este stop share ya listo ahora sí ya ahora sí José Luis estamos listos para contestar las preguntas que hubieran pues tenemos hasta 10 minutos sí por supuesto ahí en la charla me aparece una pregunta sí a ver cuáles son los efectos de las ondas pulsantes en rápidas o canales no pero ¿de quién es la pregunta? de Jovene Pérez que se identifique por favor sí ya pueden activar el audio me parece doctor ¿cómo está? muy buenas noches soy de yo hablo de Lima Perú soy el ingeniero Jovene Pérez ingeniero mecánico de fluido mi preocupación es la siguiente yo estuve haciendo un trabajo una rápida exactamente en proyectos chinecas y vi justamente la presencia de las ondas pulsantes entonces mi pregunta es ¿qué efecto tiene sobre la erosión que se puede generar o otros efectos en canales naturales o normales? muchas gracias esa era mi pregunta ya muy bien muy bien ese tema esa interesante y te la voy a contestar de esta manera para que haya ondas pulsantes tiene que haber el número de Bedernicov tiene que ser mayor que uno pero no es absolutamente necesario porque depende de las condiciones en la frontera o hacia arriba y eso es estocástico por eso es que las ondas no se producen a cada rato de vez en cuando no más que se produzcan 10 ondas en una estación húmeda no son muchas en realidad porque el agua siempre corre y cuando llueve etc bueno esa es una historia la otra es que la tendencia es que estas ondas se produzcan cuando el canal está revestido como es el caso de Bolivia La Paz cuando ese canal estaba no revestido hace 30 40 años que lo hicieron no se producían las ondas ahora podría también decirse que en esa época no había calentamiento global y por lo tanto no había bueno esa parte no la conocemos la verdad pero lo cierto es que mi experiencia me indica que estas ondas la tendencia es mayormente a que se produzcan en canales revestidos ok cuando el canal no está revestido es muy difícil que pase porque la velocidad no va a ser tan alta para comenzar ahora si la pendiente es alta puede ser que pase esa parte ya la esa experiencia no la conozco para qué le voy a decir no la he visto si usted ha visto ondas de rollo en canales no revestidos pues tómelo una foto y me la manda para publicarla ¿no? gracias muchas gracias doctor otra pregunta José Luis Edilberto ¿cómo estás? justamente quería intervenir para saludarte cordialmente Víctor y él hace tiempo que no nos veíamos y me da mucho gusto verte bien pues no, no digamos bien, bien, bien no estoy pero ahí voy sí, pero con un poco de pelo más pintado con la nieve pero estás bien he bajado de peso estoy cuidando mi peso sí ahí va en mi calle ya veo ya veo qué bueno Edilberto todos hemos bajado de peso en estos dos años de pandemia nos han maltratado mucho y estamos tratando de cuidarnos todavía ya llevo dos años aislado totalmente así que me ha dado mucho gusto saludarte Víctor y un abrazote desde Lima gracias gracias otra pregunta José Luis puede aprender su audio Yuri ¿qué es mi audio? gracias gracias buenas noches profesor gracias por la charla una consulta cuando uno aprecia visualmente un río meándrico ¿no? y visualmente aprecio en la superficie del libre de que una onda alcanza o supera a otra ¿qué implicancias tiene en el número de Fraud? gracias ¿de Fraud? sí ¿de Fraud? ¿cuál es su nombre? perdón Yuri Letona ah Yuri Letona ya ok mire para comenzar para que el número para que el número de Bedernikov sea mayor que uno y puedan producirse estas ondas tiene que ser la pendiente alta en la paz bolivia la pendiente es del 6% que ustedes saben muy bien que es alta todas las pendientes mayores de uno en realidad la pendiente en concreto en la cantidad para concreto revestido la pendiente tiene que ser aproximadamente 0.006 y ya viene a ser súper crítico eso no quiere decir Bedernikov porque para llegar a Bedernikov tiene que ser el número de Fraud 2 entonces yo diría así a grosso modo que ya cuando la pendiente llega a 1.5% ahí sí se puede producir las ondas o sea para comenzar la onda tiene que ser en una pendiente alta pendientes que muchas veces no existen a nivel mundial no creo que muchas pero en el Perú sí porque el Perú es pura montaña es decir que se produce a cada rato lo hemos visto en varias oportunidades entonces eso la pendiente esa es una ahora que si una onda se come a otra o sea la persigue y se lleva eso es parte de el Bedernikov el Bedernikov dice que justamente cuando la onda cinemática que viene detrás cargando la masa se lleva de encuentro a la onda dinámica que viene adelante cargando la energía es ahí donde se produce el Bedernikov lo que no sabemos hasta el momento con toda nuestra inteligencia es porque es periódico porque el Bedernikov es periódico eso todo el mundo lo sabe ahí hay una parte dinámica que yo obviamente no la entiendo bien se la dejo a ustedes para que la persigan y busquen a ver la respuesta de por qué el fenómeno tiende a ser periódico pues ese es una un problema dinámico que tiene que ser resuelto con dinámica muy bien gracias compañero Jorge Luis si quiere hacer una pregunta puede prender el micro si su nombre por favor primero buenas noches que tal me llamo Jorge Triveño aquí está que tal doctor muchas gracias por la conferencia en verdad admiro bastante y sigo su trabajo quería hacer una consulta usted mostró el video sobre este caso de la paz y quisiera saber el caso práctico porque usted comentó que se debería solucionar yo quisiera saber cuál sería la solución ese tema lo vamos a tratar exactamente la próxima semana en virtual o sea que le voy a pasar la información a José Luis para que se la pase a ustedes porque ese tema lo voy a tratar en una semana ok hemos venido tratando ya ese tema por tres años pero lamentablemente le voy a decir que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y no me gusta entrar ese tema porque es un tema un poco feo pero la verdad es que ya yo tengo hablando con ellos tres años y todavía no han movido no se han movido me dicen que es política bueno en fin como yo no soy político no entiendo de eso pero la verdad es que tienen que moverse se van a mover si no se mueven los que están ahora allí se van a mover sus alumnos los que vienen después pero se va a tener que mover porque esa situación es fea o sea nos hace quedar mal a todos los ingenieros civiles porque lo que pasan por ahí dicen mira ese canalito el agua se está saliendo no debería salirse estos ingenieros civiles no saben lo que están haciendo es la verdad es la verdad entonces todos nosotros tenemos que agarrar el hombro ponerle el hombro y resolver ese problema ¿cómo se resuelve? le voy a dar una ¿cómo se llama? un advance o sea una avanzada de lo que nosotros estamos proponiendo estamos proponiendo que se cambie la sección de rectangular a trapezoidal y que se calcule el beta y que el beta da un vedernicop que se que se agarre el vedernicop que sea más bajo que uno y nosotros ya tenemos ese cálculo hecho en este momento tengo una alumna escribiendo el artículo sobre el cálculo ¿ves? o sea que ese trabajo lo tenemos ¿por qué no lo hacen? ahí está el problema yo la verdad yo soy académico investigador político no entiendo esas cosas usted tendría que tener un político que crea lo que estamos haciendo y que agarre la bola y que se la lleve como dicen los americanos carry the ball que se la lleve y que lo haga y que afronte toda suerte de problemas y peligros y al final se modifique esos dos canales son dos canales que se modifiquen esos dos canales que va a costar plata por supuesto que cuando lo hicieron no se dieron cuenta por supuesto en esa época no había nada del vernicop si el vernicop lo hemos redescubierto en el año 91 estos canales tienen más de 30 años en esa época no sabía no se le puede echar la culpa nomás hay que decir bueno nos equivocamos hay que arreglar ¿ves? yo invito a las personas que quieren hacer esto que o lo hagan con lo que hemos publicado o que me entrevisten para decirles cómo lo hicimos a ver si encuentran huecos pues porque tú sabes usted sabe que la gente a veces se pone a pensar que no que eso está mal bueno ya si está mal dime dónde está mal pero lo cierto es que nosotros tenemos 101% de confianza que el cálculo que hemos hecho lo hemos hecho bien y que la solución de este problema es modificar la sección transversal corrientemente rectangular y hacerla trapezoidal ¿cuánto trapezoidal? ahí está el detalle tiene que usted ver cuánto se cae el vernicop para que sea menos de menos de uno tiene que ser menos de uno y no debe ser menos de uno un poquito menos de uno debe ser un poco menos de uno como 0.7 0.8 ¿por qué? porque hay una parte que es hidrológica usted está diseñando la hidráulica se diseña para un caudal y si el caudal no es si es menos o si es más y el caudal viene de la hidrología eso es otro tema los que desean los que son ingenieros hidráulicos y diseñan canales van al dueño y le dicen dame el caudal y si el dueño le dice dame el caudal el ingeniero hidráulico le dice yo tampoco lo sé llama al hidrólogo yo soy hidráulico ¿cierto o no Edilberto? ¿no es así? claro es así exactamente Víctor disculpa que te tome así como dice para preguntarte pero es la verdad hay dos áreas hidrología hidráulica ahora que usted como ingeniero puede hacer las dos pero no lo va a hacer también porque hace dos mejor es que elige hidráulica haga la hidráulica el hidrólogo hay la hidrología y luego se juntan como en equipo ¿ves? entonces le digo que que confiarse mucho en la hidráulica 100% está mal porque hay una parte que no tiene nada que ver con la hidráulica que es la hidrología que es cuánto se va a generar qué variabilidad hay en esa descarga que está aguas arriba a propósito nosotros hemos escrito un paper un libro un artículo el año pasado diciendo que una de las maneras de resolver este problema es utilizando un difusor de momento que es un concepto relativamente nuevo porque hay difusores de masa hay muchos construidos pero difusor de momento quiere decir para difusionar el problema del momento o sea de la onda y hacerlo que se difusione pues que se muera y si se muera para que vuelva a crearse ya tiene que pasar otra situación entonces ya está más difícil cómo se hace ese difusor de momento lo tenemos publicado y la próxima semana en Bolivia yo voy a hablar sobre eso específicamente cómo se hace la difusión del momento usted corta el canal póngase que usted tiene un canal de 5 6 metros de ancho por 1 metro de profundidad lo corta en 6 canales de 1 metro y entonces el beta que para el canal de 6 metros era 1.5 peligroso para el canal de 1 metro es 1.05 entonces se cayó el beta son 5 canales que ninguno de ellos puede desarrollar la onda porque no pueden pues porque no tienen beta para desarrollar la onda la onda se desarrolla con un beta de 1.5 no con 1.05 entonces con esos temas los vamos a tratar la próxima semana el siguiente creo que ya tenemos uno más por favor están muy buenas las preguntas los felicito si estimada Fernanda Betrán puedes tener el micro muchas gracias muy buenas noches doctor Ponce es un honor realmente soy todavía estudiante su nombre por favor soy Fernanda Betrán como dijo José Luis y pues soy estudiante todavía y quería preguntarle mostró en su presentación la ecuación de Bedernico con x como una variable y dentro de esa x hay una variable b ¿qué estaría representando esa variable b? no me quedó muy claro disculpe no es que la verdad es que yo he tratado varios temas y los he tratado rápidamente la idea es que ustedes agarren el gist o sea la manera de ser y que luego vayan a referirse por ejemplo si yo fuera usted diría bueno la verdad es que no entiendo bien eso ¿no? entonces a ver que está aquí no no está aquí ya me perdí ya creo que está aquí en tres velocidades no 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 perdón falso falso de toda falsedad aquí está aquí está el b ok el b es el número exponente del número de Reynolds en la en la en la ley friccional f que es el Darcy el Darcy Weisbach a es un coeficiente r que es el número de Reynolds y b es un coeficiente también y entonces en los valores de b de b minúscula varían en el rango 0.1 con b aplicable a la fricción de Chessy turbulenta b un quinto a Manning y b uno al flujo laminar si usted examina todas estas ecuaciones pues va a encontrar que está correcto lo que estoy diciendo porque no estoy nada más que repitiendo lo que dijo Bedernikov en su artículo y lo que dijo Chou en su libro ok pero el asunto es a ver a ver un ratito aquí que lo tenemos todo ahí especificado en las tablas está todo o sea que el b ahora lo que pasa es lo siguiente que eh y aquí voy a especular un poco eh Bedernikov según dicen las referencias comenzó con el Saint Bernard nosotros no hemos comenzado en el Saint Bernard nosotros hemos aglomerado todo eso en lo que yo llamo doy a llamar la curva S ok que es mi curva S y hemos entrado por el valor de beta porque el valor de beta es igual a X gamma y X es uno más B sobre dos menos B de acuerdo a la teoría de Bedernikov esta es la teoría de Bedernikov ahora les voy a decir otra cosa que a su nombre me olvidaba cuando yo le dije a Porras el año 93 que estudiar este tema que lo íbamos a estudiar junto por supuesto porque yo siempre trabajo así yo trabajo junto con el alumno no le doy al alumno para que haga si no lo hacemos juntos ok de esa manera yo me cercioro de que está correcto el trabajo porque si no imagínense no se puede corregir no se puede ver exactamente si está correcto entonces este señor se ha demorado un año en hacer la tesis que es normal pero en entender estas ecuaciones nos hemos demorado no hacemos porque yo participé nos hemos demorado un par de meses en esta paginita que está aquí un par de meses pero que porque somos brutos no lo que pasa es que está complicada la situación no es tan fácil hay otra ecuación aquí que es bien complicadita que es esta esta de aquí y entonces yo le dije a Porras que lo hiciera y él obviamente no lo pudo hacer lo pensó por unas dos semanas entonces ahí entré yo y luego lo pensé yo por dos semanas y al final lo esclarecimos el problema lo que usted ve aquí repito es un resumen o una repetición de lo que hizo Pedernikov que hizo Cho pero yo después en el año 91 entramos por otro lado y encontramos una simplificación de este problema yo les menciono que en una hora no se puede ver todo pues pero ya yo les dije les di la información ahí para que ustedes la vean por su cuenta por su cuenta y tiempo y que la revisen y por supuesto yo siempre digo esto que si ustedes en el término de lo razonable que podría ser un mes o dos meses tuvieron alguna pregunta adicional pues nomás me escriben ponse vm arroba gmail ponse v de victor m de miguel arroba gmail punto com me escriben y nomás se identifican yo soy Fulanito de tal y atendido estuve en presencia de su curso que dio en GEA UNI inmediatamente yo lo reconozco como amigo y le contesto pues la pregunta que usted ha formulado siempre lo he hecho siempre lo he hecho muchas gracias doctor entonces lo voy a estudiar bien y le voy a escribir cualquier duda que tenga claro claro digamos esto les voy a decir terminando ya la presentación porque no queremos que se alargue mucho que esta solución que le estamos dando aquí es la solución para Bolivia es la solución para todos los temas todo lo que se quiere evitar ahora hay ondas de rollo muy pequeñitas que como la de mi casa que yo para que lo quieres evitar eso déjalo ahí nomás nadie va nadie se va a quejar pero las ondas de Bolivia esas ondas son serias y feas encima feas esas deben ser solucionadas eso es lo que tengo que decir en este momento muchísimas gracias José Luis por la invitación y yo te voy a dar el link o sea la información el próximo es el próximo jueves a la misma hora ok para que los que ustedes están interesados los que ustedes estén interesados puedan ver esa nueva esa otra conferencia que va más al detalle de la el tema se llama problemática del río Guayña Jaguira es un es un palabra difícil de pronunciar porque es Aymara porque ustedes saben que en Bolivia hay la población aymara Guayña Jaguira río así lo llamo el tema problemática del río Guayña Jaguira y ese tema se debe ver recomendado por los alumnos de la Univalle en La Paz que si yo podía hablar de eso obviamente si es uno de mis temas como le voy a decir que no bueno en fin con eso termino muchas gracias por su atención y pues que la pasen bien muchas gracias doctor Ponce y muchas gracias a los asistentes le he dejado el enlace de la presentación en el chat así mismo en unos días vamos a estar compartiendo lo que es la grabación así otro si les digo que yo estoy grabando esta presentación y la voy a publicar en el término de la distancia pues en 24 horas 48 horas la vamos a publicar o sea que ustedes pueden entrar a mi página en la sección videos 400 al final porque es la última y ahí la van a ver esta presentación de hoy día como se dice full blown o sea completa en youtube gracias doctor muchas gracias hasta pronto bueno un abrazo visto y buen viaje para Bolivia ¿pasas por Lima? gracias no 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 paso a Bolivia voy a virtual la presentación es virtual no vas a ir físicamente no no ya ok virtual es la presentación gracias yo voy a tratar de estar de jueves también para escucharte claro el próximo jueves comunícate con con José Luis pues y así lo hacemos correcto gracias gracias Víctor gracias 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 gracias